de calidad en lo que es lactancia materna exclusiva. En el marco de esta normativa nacional, nuestro establecimiento ha recibido la visita para la evaluación externa de un equipo especializado del Ministerio de Salud. En ellos hemos cumplido tres criterios básicos, los cuales son los 10 pasos para una lactancia materna exclusiva, la publicidad y adquisición de sucedáneos de la leche materna, biberones y tetinas. En este hospital no se acepta ello, priorizamos la lactancia materna y directamente de la madre a nuestros niños. Y finalmente cumplimos con tener un lactario institucional. Con todos estos pasos que se han cumplido, nosotros como resultado final tenemos que hemos alcanzado 82 puntos que nos garantiza que estamos aptos y hemos certificado como un hospital amigo de la madre y que nos garantiza tres años, tres años de esta certificación y luego seguirán otras evaluaciones externas por parte del Ministerio de Salud. Finalmente es importante resaltar la participación de todo el equipo del Departamento de Pediatría, el Departamento de Ginecobstetricia, Centro Quirúrgico, el Servicio de Farmacia, Nutrición y los consultorios externos que todos ellos han trabajado para poder alcanzar esta certificación. No me queda más que poderle dar esa felicitación a todo el equipo del Hospital de Moquegua. Muchísimas gracias. A continuación vamos a ceder la palabra al Dr. Carlos Javier Gámez Berdamé, Director Ejecutivo del Hospital Regional Moquegua. Distinguidas Autoridades, Doctora Flor Curitito, en representación del Gerente Regional de Salud, el Doctor Oscar Galdos, el Señor Jaime, Doctora Mirta Huertas, Jefa del Departamento de Pediatría, a todo el personal de salud y el equipo presente acá de pediatría y señores febristas. Para nosotros es un honor que nuestro hospital haya sido certificado como un hospital amigo de la madre del niño y de la niña. Y es un reconocimiento al trabajo de muchos años que viene haciendo este gran equipo humano. Un reconocimiento en que viene trabajando desde el personal de enfermería, los médicos asistenciales, liderados por la doctora Mirta, quien ha tenido esta iniciativa y viene trabajando año a año con la población, los cuales han venido cumpliendo ciertos requisitos que ha nombrado el Señor Jaime y ha hecho que este hospital sea reconocido a nivel nacional e internacional como un hospital amigo de la madre del niño. Es muy importante en el entorno que estamos viviendo ahora, ya que la anemia es una prioridad, luchar contra la anemia es una prioridad de nuestro gobierno. Y la lactancia materna es parte importante de todo esto. Se crea conciencia en la población, en las madres, de que el niño debe recibir una adecuada nutrición desde su nacimiento. En ese escenario y en ese sentido, yo estoy muy feliz, igual por todo el equipo, porque su trabajo ha sido reconocido, no solamente por nuestra institución, sino también a nivel nacional e internacional. Los felicito y los insto a seguir trabajando de esta forma por el bien de nuestra comunidad. Muchas felicidades a todos ustedes. Muchas gracias. Nuestra palabra es el del presente año. Resuelve, en su artículo primero, certificar al Hospital Regional de Moquegua Unidad Ejecutora 402 como establecimiento de salud amigo de la madre, la niña y el niño por el periodo de tres años, con eficacia a partir del 12 de octubre del 2018 al 11 de octubre del 2021, por los fundamentos fácticos y jurídicos expuestos en la parte considerativa de la presente disposición. Artículo 2. Disponer la publicación de la presente resolución directoral en el portal web institucional. Artículo 3. Notificar la presente disposición a los interesados y estamentos administrativos competentes. Regístrese y comuníquese. Firma médico cirujano Oscar Lenin Galdós Rodríguez, gerente regional de salud Moquegua. Gracias.